¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a hacerle la revancha a la Tomy R amigos El día de hoy tenemos que venir por la revancha, tenemos que ganarle Porque el día de ayer la verdad que no nos fue para nada bien con ella Pero hoy le eché 1200 pesitos y vamos a hacerle la mítica, la ganadora, la que nunca nos falla Y esperemos que hoy tampoco nos falle Nos cuesta 100 pesitos del juego, le echamos nada más 1200 pesos Y mira que bien empezamos, mira nada más que bien empezamos Nunca antes visto empezar con un gran premio de estrellas gigantes en la Tomy Jerry ¡Ojo! ¿Otro premio? A ver, parece que hoy empezó siendo un buen día, esperemos que termine No puede ser, oye, tres premios, esto ya se me hizo raro amigos Hasta raro se me hace que nos dé tantos premios seguidos, ¿eh? Otro premio, no puede ser Yo creo, les juro que si estuviera siendo apuesta máxima, esto no estuviera pasando Esto en mi vida hubiera... no manches Ve nomás, ve nomás todos los premios seguidos que me ha dado Iniciamos con 1200, ya tenemos 1800 Y otros 140, uy hasta... No puede ser amigos, no puede ser Les dije, hoy venimos con la super esperanza de ganarle Y mira nada más, puro premio consecutivo nos está soltando No deja de dar premios, ¿eh? No deja de dar premios Con esto llegamos a 3000 pesos en un ratito amigos Un minuto y medio jugando, ya tenemos 3000 pesos Justo lo que necesitaba Ya con esto recuperamos todo lo que perdimos el día de ayer Pero vamos a seguirle dando un poquito Vamos a ponernos un límite de unos... Hoy sí amigos, hoy sí, límite 2500 Si llego a 2500, mejor me voy a retirar Así el video dure un minuto y treinta y cuarenta y nueve segundos Yo me retiraré Porque tengo que recuperar un poco de lo perdido ayer Pero esperemos que no sea así la situación Esperemos mejorar, esperemos que vaya subiendo todo Y que no nos tengamos que ir Porque a mí me gusta estar aquí A mí me gusta estar pasando el tiempo contigo Y con todos ustedes Pero no, parece que después de ese barecito ya no quiere, ¿eh? Parece que después de ese barecito sí nos vamos a tener que ir, amigos A ver, ahí ya nos... ahí ya le perdimos Mira, vamos a hacerle un tiro de 68 pesos Vamos a aplicarnos una nuevecita por aquí 10... y ahí se me pasó Bueno, me quedan 5 pesos Vamos a darle así 60 y tantos pesos Tenemos 2500 A ver si la tiramos Venga, recuperamos con eso 150 Me lo paga por 15 Podemos volver a aplicarla de 100 Yo venía... Fíjense, hasta venía... Venía nervioso Venía con dolor de cabeza Venía diciendo Ojalá que hoy me salga bien Porque no me quiero estresar No quiero sentirme mal Ni no... O sea, no... Ya saben que a mí no me gusta dar lástima Simplemente, pues... ¡No! ¡Casi! Simplemente, pues... Obviamente a nadie le gusta perder Y me puso muy de buenas Haber empezado así, amigos Muy, muy de buenas Me puso esta cosa A ver si podemos ganar este Ahí está, le ganamos A ver... Tengo 6 pesos Le voy a echar los 6 pesos A la sandía Todavía tengo 2500 No, no puede ser No, no puede ser Ve nomás en qué momento Me suelta el bonus Ve nomás en qué momento Me tiene que soltar el bonus No puede ser, de verdad Y me suelta las grandes Ve todo lo que gané Ve todo lo que gané Con 6 pesos, amigos 240 pesos No sé Qué hubiera pasado Si hubiera hecho la apuesta grande De 100 pesos A lo mejor no me lo hubiera soltado Le echamos 6 pesos A la sandía Y nos ganó Es que me lo pagó Me lo pagó por 40 Me pagó las grandes Lástima que solo elegimos esa Pero mira, no pasa nada Recuperamos bastante Podemos volver a seguir haciendo Podemos volver a hacer La de los 100 Todavía podemos seguir Con el juego, amigos No puede ser Qué suerte Pero a la vez Qué desgracia, ¿no? ¿No creen eso? Así, así, así Ahí está, amigos Otra vez aplicamos la de 100 pesos Que nos está funcionando Bastante bien No, esa de verdad Que te pasaste Te pasaste de la raya 240 pesos Con 6 pesos nada más Pásate a la naranja Bien, bien, bien Estoy cumpliendo mi meta De no bajar De mil De 2,500 Hoy sí Les estoy cumpliendo Así que hoy Debería merecerme Por lo menos Un bonito like Un seguimiento Un follow Una suscripción Todo lo que quieran Ahí está Recuperamos Miren Con este Si hago un tiro más Bajaría de 2,500 Pero vamos a arriesgarnos No, no, no Cumple Cumple con tus metas Víctor Si no cumples ahorita ¿Cuándo vas a cumplir? Si no aprendes hoy ¿Cuándo vas a aprender? Hoy es el momento Vamos a darle de 10 Vamos a darle de 10 a cada uno A ver qué sale Yo sé que ya tenía Muy buena ganancia Hace rato Pero ya saben Que aquí nos la jugamos O nos la jugamos Uy, la ganamos Vamos a darle otra vez A la derecha Venga Tenemos 80 pesitos 32 A ver Vamos a darle así De 8 pesitos A cada uno Ay ¿Por qué no te pasaste? ¿Por qué no te pasaste? Me quedan 40 pesos Pues vamos a darle de 4 pesos No le iba a dar a la cereza Le piqué sin querer 7, 7, 7 No, pero los otros Hija de su madre 10 pesos ¿Qué voy a ganar con 10 pesos? A menos que me vuelva a salir Igual que hace rato Voy a elegir estas dos Imagínense que me vuelve a salir Uno de De 240 No Tenía que haber elegido otra Amigos Tengo 2500 Les juro que solo me la voy a jugar Con un juego No quiero perderle más Quisiera ganar un poco más No sé si eso puede ser posible Pero le voy a dar un tiro más De la apuesta mítica legendaria Que nos hace ganar todo el tiempo Deseenme suerte amigos Crucen los dedos Vamos a darle Su pequeño besito La bendición Y vamos a darle Vamos a darle que esto puede salir bastante bien Si sale 140 Juego otra Quiero jugar otra Quiero jugar otra No me puedo retirar aquí Víctor ¿Por qué eres así? Y bueno mira De todos modos Tenemos ganancia Tenemos ganancia Vamos a Mejor me voy a poner Límite 2200 ¿Ok? No me juzguen 2200 No ya Perdiste 300 de la nada Víctor José No manches Ya Si pierdes Ya no sigas jugando Uno más Les juro que lo recupero Les juro que lo recupero Confíen en mí Confíen en mí Confíen en mí Confíen en mí ¿Qué les dije? Y ustedes nunca quieren confiar en mí Ustedes nunca quieren confiar en mí Es que no 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 amigos ya Creo que es un buen momento para retirarnos No quiero perderle No quiero perderle más ¿Ok? Simplemente le voy a poner otra vez 6 pesos a este Ya perdí bastante más de lo que había dicho que iba a perder O que quería ganar más bien Uy una buena señal Ya perdimos mucho más de lo que quería O sea no es que quisiera perderle Sino que de lo que me propuse más bien Así que yo creo que mejor aquí le dejamos Nos retiramos con una bonita ganancia hoy Iniciamos con 1200 Nos vamos casi ganando 1000 pesos Exactamente 990 Así que triste no me voy Hasta aquí lo vamos a dejar amigos Espero que les haya gustado este video Nos vamos con una muy 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 buena ganancia hoy Te dije que hoy íbamos a venir a derrotarte Espero les haya gustado Si fue así ya saben Dejen su like Dejen sus comentarios Suscríbanse a este bonito canal Sigan la página Acuérdense que a los primeros en comentar nuestros videos Les mandamos saluditos Hoy se me olvidó Pero esperen al próximo video Y ahí estarán Nos vemos en el próximo video Bye ¡Gracias! ¡Gracias!